Shemali Buick GMC A lo largo de nuestra frontera, el éxito nunca ha llegado barato. Cada victoria se ha trabajado. Con sudor. Con una lucha. A lo largo de nuestra frontera, nada se da. Todo se gana. Ahora hay otro, listo para trabajar, y sudar, y luchar por nosotros. Y para los que con orgullo nuestra bandera honda, nos encontramos, listos para cantar y gritar. Estamos listos para ser escuchados. Dos lenguas. Una sola voz. Unido. El evento de verano en Shemali Buick GMC significa 20% de descuento en GMC Sierra Selectos y 15% de descuento en Buick Enclave Selectos. 20% significa 14,445 dólares en ahorros totales en un Sierra Nuevo Hoy. No necesitas esperar por los ahorros del fin de año. Todos los GMCs y Buick son marcados con precios de verano bajos. Hace compras y ahora. Con Shemali Buick GMC hoy. GMC. Somos de grado profesional. Shemali Buick GMC.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!